Gimnasia de la Plata volvió a Estudiantes luego de 13 años En un atractivo partido, Gimnasia de la Plata le volvió a ganar un Clásico a Estudiantes tras 13 años. La última victoria del Lobo había sido en febrero del 2010. El encuentro lo comenzó ganando el pincha con gol de Bocelli en el primer tiempo. Luego en el complemento empató Lescano y Christian Tarragona definió sobre el final de penal. Por primera vez desde el clausura 2010, el Clásico se queda en el bosque y rompe la racha negativa de 13 años sin ganar.